Hace calor en Mendoza, che, ¿eh? Me acuerdo que esta canción la estrenamos acá Así que cuando vinimos, no recuerdo, la primera vez que todos la suman bien Todos tenemos un ángel que a veces nos estirma y nos estima mucho Soy como un loco, un sangre que lastima Mi realidad, me loco, aunque me lastimó Como todos, tengo una en el alma de sangre Con la espalda, con la puerta, con mis ojos más Y sigo, aunque vivo En el cielo, ya me cuento Con la espalda, con la espalda, con la espalda, con la espalda Y sigo, aunque vivo En el cielo, ya me cuento Y sigo, aunque vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!